... Lista para escucharte atentamente toda la historia que vas a traer. Me han mentido en la vida. Me han mentido tantas veces ahora como esta. Ninguna, ninguna. Mire, vamos a conocer... Este es un lugar que me gustaría conocer. Hawái. Ah, sonso. Sonso para elegir. Bueno, pero dije que me gustaría, no que voy a ir. No, a mí también me gustaría. Dije que me gustaría. A mí en los lugares que presentaste digo que me gustaría en la mayoría conocer. Sí, la verdad que sí. Todos tienen un atractivo, una historia de estación. Pero este es para ir a no hacer nada, digamos, ¿no? Pero podemos conocer esto, que es el histórico cráter de Hawái, que se llama Diamond Head, o la cabeza de diamante. Es la toba, se llama. La toba es el nombre científico de esta especie de pico que hace el cráter. Lo compone, es un material que se genera a partir de las explosiones y expulsión de gases y cenizas que causan las erupciones volcánicas grandes. Después de caer por el efecto de la gravedad, el material se aplasta, se enfría, lo que deja como resultado las rocas llamadas tobas. Los locales las refieren como Diamond Head, que está ubicado en la costa este de Waikiki, en Honolulu. Diamond Head se formó hace unos 300.000 años, chicos. ¿Qué edad tenía usted? ¿Cuándo? No, no, usted no había nacido. No, no había nacido. Durante una serie de erupciones explosivas. En este contexto, cenizas, rocas y otros escombros salieron despedidos por el aire. Y cuando volvieron a caer al suelo, formaron una montaña de esta forma cónica, que es la que estamos viendo ahí, que hoy en día es un atractivo turístico. Mide aproximadamente 230 metros de altura y un kilómetro y medio de diámetro. Diamond Head forma parte de la serie volcánica de Honolulu, una cadena de conos volcánicos que se formaron a lo largo de la costa sur de Oahu. Entonces, ¿por qué se llama Cabeza de Diamante este lugar? Su nombre se debe a que en el siglo XIX, un grupo de marineros británicos bautizaron el cráter al confundir los cristales de calcita de su superficie con diamante. Habrán dicho los marineros británicos, mamita, con esto no laburamos nunca más en la vida, creyendo de que eran diamantes, pero al final era calcita. Diamond Head es el lugar perfecto para los turistas principiantes del senderismo. No representa un desafío demasiado grande en términos de empinación o de esfuerzo físico, pero sí en cuanto a su duración, obviamente, y el reto que es el calor, la temperatura. Es un popular destino turístico y un punto de referencia muy conocido en la isla, además por las playas que están alrededor. El cráter en sí es un lugar popular para hacer pícnics, tomar fotos, incluso para realizar rodajes de películas por las condiciones geográficas. Diamond Head apareció en muchas películas y programas de televisión distintos. Este es un monumento estatal que representa este enorme cráter y está abierto al público todos los días. Le cuento, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Porque usted me preguntó recién cuál era el horario. El horario, el horario por si puedo ir en el verano. Y no, porque si usted va a cerrar con su compañía de turismo amiga, dígale, che, yo de 6 a 18 quiero tener una visita guiada al cráter. Un monumento, mirá lo que es eso, no puede existir un paisaje tan hermoso. Yo siempre digo, cuando veo estas cosas, cierro el pensamiento diciendo, y pensar que hay gente que puede disfrutar de esto. Porque no seríamos precisamente... No, por eso lo digo, por eso lo digo. Que no seríamos... Che, es verdad, ¿eh? Y hay gente que va como si nosotros fuéramos acá. Mirá lo que es el color de agua. No sé, como si fuéramos acá, ¿dónde? Al centro. Si ni siquiera es para correr, podemos ir. ¡Qué tristeza! Al centro y a gamba, para no sacar el auto. Bueno, ¿qué va a ser? La realidad de cada uno. Chicos, yo me estoy yendo. Les quiero, por las dudas si no nos vemos, les quiero decir una feliz Navidad a todos. Pásenla lindo, en familia. ¿Navidad? Falta 3 meses. Ya estamos. A la vuelta de la esquina está para no ver. Sí, la verdad que sí. 3 meses, falta nada. Pero esperate que hay que ir cosas antes para vivir. Si voy a seguir viviendo de esta manera, prefiero no vivir. ¡Ay, vamos a la onda! Bueno, adiós. Muy interesante. Bueno, le agradezco el comentario. Todo lo que trae siempre. Le agradezco el comentario. Hasta luego.